A los familiares de la niña Esperanza Medina, favor de pasarla a recoger al túnel número 30. Hola, hola, ¿tú también te perdiste? Sí, ¿cómo te llamo? Penny. Hace 20 años, Penny y Marcos se vieron por primera y última vez. Éramos unos niños y aún así, él me enseñó la definición del amor más patética y pacheca del mundo. Y cada quien vive su vida feliz. Tengo una chava que penda. Estable. Recorrieron de la chamba. ¡Estás todo jodido! Y por separado. ¿Te vas a casar? Sí, con el Dr. Ashby. Por favor, compórtete, hay mucha gente. Ya saben cómo es mi relación con Jorge, aunque a veces me sofoco. No lo puedo perder. Lo que es un hecho es que los dos. No me interesa la mitad de nada, ma. Si acaso la naranja está completa. Saben perfectamente lo que quieren. ¿Para qué quieren una media naranja si puedes tener la naranja completa? Pero el destino está a punto de darles una sorpresa. Los colores de ambos equipos se mezclaban en la tribuna. Un encuentro de antología que aún vive en el recuerdo. ¡Tení, estás igualdita! ¿Qué haces ahí? ¡Parecialiste en la tele! ¿Todo eso que nos dijiste sí pasó? ¡Pues claro! ¡Te quiero volver a ver! ¡Yo también! ¿Dónde, cuándo, dónde sea! La voy a buscar. La voy a buscar. Contéstale, cool, relax. Chido, sí, sí, chido, sí, no. Ya sabes. Pero espérame, espérame. O sea, foto de perfil de cómo está ahorita. Ya entendí. ¡Talud por el amor verdadero! El que busca, encuentra. Pero no le vayas a poner al que has pensado en ella toda la vida. No vayas a hacer ese teto de las películas de amor, por favor. Próximamente.